¿Qué es la cultura deportiva? El entrenador, Lauro Maldonado, nos lo explica. ¿Qué tal amigos de Multiverso Guas? Un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar acerca de un concepto que tiene mucha importancia y relevancia en la vida de los seres humanos, independientemente si practicamos alguna actividad física o algún tipo de deporte, o no lo hagamos de esta manera, es el concepto de la cultura deportiva. Muchas veces suele asociarse este concepto única y exclusivamente con la práctica de algún deporte, la afición hacia una actividad física o el estar al pendiente de este tipo de actividades. Pero este concepto es muy antiguo y este concepto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, más si estamos participando y si somos integrantes obviamente de alguna sociedad en particular o de algún grupo en específico que determine nuestro día a día, nuestras actividades diarias. El concepto de cultura, a grandes rasgos, sin meter mucho rollo histórico ni tampoco ciertas etimologías, pues en grandes rasgos el concepto de la cultura es muy vasto, ya que en ciertas épocas se asociaba este con el aprendizaje, la acumulación de saberes, los buenos modales, la buena conducta, si eras una persona ilustrada, de ahí el término culto porque se trata o se refiere a través del cultivar un conocimiento, a través de conocer algo nuevo día con día. Y si lo llevamos en este tenor, pues el concepto de cultura está muy ligado a todos y cada uno de nosotros, ya que día con día estamos aprendiendo cosas nuevas y es parte de la naturaleza humana. Y si a esto le sumamos que el ser humano está en contacto con la sociedad desde el vientre materno, pues a esto hay que sumarle el factor de que el ser humano es un ser social y sociable por naturaleza. Entonces, si estamos llevando a cabo, pues, o estamos conformando este concepto, podemos decir que todos y cada uno de nosotros somos personas cultas. Independientemente si hablamos de grados de estudio, si hablamos de saberes, de conocimientos, de grados académicos, de algún título universitario, diplomados, etc. No tiene absolutamente nada que ver con esto porque, repito, día con día estamos en constante aprendizaje. Entonces, partiendo de ese concepto, tenemos que aunarlo al de la cultura deportiva. ¿Por qué es importante este concepto? Porque lo que ocurre en la sociedad influye directamente con lo que ocurre en el deporte. Y en nuestra sociedad zacatecana, obviamente, no es la excepción. Todos y cada uno de nosotros, siguiendo con esta premisa, tenemos o somos personas con una cultura deportiva. Y para muestra, un botón, las actividades que se desarrollan a nivel deportivo, académico y social en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Poder, como ejemplo, los Juegos Eliminatorios del Consejo Nacional del Deporte y la Educación, El Conde, donde la Universidad Autónoma de Zacatecas, año con año, participa con sus mejores representativos en ramas varonil y femenil, en deportes individuales y de conjunto. Ahí estamos hablando, pues, de esta interacción social a través de la academia y, precisamente ahí, se pone en juego o se pone en práctica el concepto de la cultura deportiva. Entonces, la próxima vez que nos digan que en México, como sociedad, en Zacatecas, como Estado, en la Universidad Autónoma, no existe una cultura deportiva, por algunas situaciones que puedan existir, perfectibles siempre, obviamente es un producto humano, pues, están en lo incorrecto, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un grado de cultura y, por supuesto, de cultura deportiva. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.